Mi nombre es Ricardo Martínez y soy el creador de la técnica. La técnica de aceptación es una herramienta de introspección que te ayuda a alcanzar mayores niveles de paz, felicidad y conciencia en tu vida. Esta técnica es una herramienta muy simple y poderosa que te ayudará a salir de cualquier estado de dolor, miedo o sufrimiento, ayudándote a regresar a un mayor nivel de armonía y paz en tu vida. La aplicación de esta técnica cuenta con cuatro pasos muy sencillos. Identificar, observar, conectar y aceptar. De ahí su nombre, técnica de aceptación. Paso 1. Identificar. En este paso vamos a identificar a la persona, situación o pensamiento que nos está robando nuestra paz o felicidad en este momento. Paso 2. Observar. En este paso vamos a observar y localizar interiormente nuestros pensamientos y sensaciones acerca de esa situación o persona. Paso 3. Conectar. En este paso vamos a conectar conscientemente con la energía del pensamiento y la sensación interna. Paso 4. Aceptar. En este paso vamos a aceptar mantenernos en esta experiencia hasta recobrar nuestra armonía. Me gustaría recordarte que la paz y felicidad ya existen dentro de ti. Con la aplicación de esta técnica podrás recuperar la armonía independientemente de lo que esté sucediendo en tu vida. Te deseo paz, amor y luz en tu vida.